Farmacia Boca, tercera generación, recetas magistrales, todas las obras sociales, envíos a domicilio, calle 32, entre 35 y 37, teléfonos, 42-58-87, 42-35-44, licenciado Eric Boca. DECÍAMOS EN LOS TÍTULOS DE ADELANTO En el despacho del propio Intendente Municipal se hicieron presentes un grupo de los jugadores, como así también dirigentes y el cuerpo técnico. Esta sí que es fácil, digamos, ¿no? Dentro de las cosas que uno tiene que informar. Bueno, en primer lugar estamos no solamente con la comisión directiva, sino con el equipo del Club Quilmes, un equipo e institución en pleno que nos ha dado una gran satisfacción. Algunos, por supuesto, lo han vivido más apasionadamente, bueno, junto con el profesor Julio Cámpora, y otros un poco más de espectadores. Pero realmente creo que todos los mercedinos sentimos lo mismo cuando se da la coronación de tanto esfuerzo. Modestamente hemos estado cerca de la institución, por amistad con todos sus dirigentes, bueno, que transmitían desde el principio de este desafío las ganas y la motivación que seguramente le ha servido a todos los jugadores sentir que, además del esfuerzo personal, bueno, estaban acompañados por una comisión directiva, entrenadores, bueno, y muchos de los que no están acá, que lamentablemente el caso del Pelado y el caso de Ricardo y el caso de Walter, tampoco Walter, que tampoco está, bueno, que son merecedores también de este momento, pero no queríamos dejar pasar más tiempo. Seguramente todos ustedes han recibido, con la pasión que vivían los directivos, el primer día, el primer día que se puso en marcha el equipo, el primer día que se tomó la decisión de participar de la liga, era algo que transmitía. El Club Quilmes ha venido creciendo, no solamente en lo deportivo, que es esto que hoy los mercedinos podemos decirlo como un pedacito, por lo menos como propio, un equipo de Mercedes que nos da esta satisfacción, sino en la institución. La institución ha venido creando nuevas infraestructuras, incorporando nuevos jóvenes, así que dar este reconocimiento a ustedes por el mérito, bueno, para nosotros es un orgullo poder salir en la foto con ustedes, y la verdad que una gran satisfacción, pero también es, en cada uno del pequeño presente que vamos a hacer, es un reconocimiento a la institución, a la institución a la que ustedes pertenecen, porque creo que para seleccionar los objetivos tienen que estar las dos partes, y en este caso en particular, la verdad que felicitaciones a ustedes también, por lo que han venido haciendo, por lo que han venido transmitiéndole a los pibes. Y bueno, y lo demás es esto, nada más una felicitación, una felicitación como intendente, pero por sobre todo las cosas como Mercedes. Creo que uno cuando ve de dónde empezaron las cosas, y deportivamente, que tiene tanto que ver como las cosas que yo creo que son ejes centrales de cuando una sociedad se empieza al rescate de valores, que en el deporte está el esfuerzo, está la conducta, está el compañerismo, bueno, está la disciplina, porque pareciera hoy que en estos momentos hablar de disciplina siempre cae medio pesado, no, está todo, se conjugan un montón de cosas, bueno, se logra, se llegan a los logros. En este caso, bueno, el máximo, ser campeones de una competencia, pero el solo hecho de consolidarse como equipo humano, no solamente como equipo deportivo, ya es un logro, y ustedes lo han logrado. Así que, felicitaciones, no puedo decirles mucho más. Gracias. A todos, a la institución y a ustedes. Y bueno, y lamentando en serio, los vamos a nombrar de nuevo, que tanto Walter como el pelado y como Ricardo no estén, están de vacaciones, pero sinceramente se nos hubiese pasado, bueno, creo que el momento más fuerte que era este, y que Mercedes también esperaba que el gobierno comunal hiciera este reconocimiento. Así que creo que estamos haciéndolo con la satisfacción y cumpliendo con las expectativas de la sociedad también. De la liga de Chivilcoy que se gana, pero todos estos chicos, antes eran más chicos, y campeonatos en las ligas inferiores se han ganado un montón. Ah, pero... Claro, muchos chicos de los que están acá ya han sido campeones en las categorías inferiores. De la misma liga. De la misma liga de Chivilcoy, y por ende muchos de ellos han integrado, seleccionado la liga de Chivilcoy para jugar un campeonato provincial y algunos también nacionales. Pero lo más importante es que desde que Kirchner está en la liga de Chivilcoy de 1924, es la primera vez que se consigue un campeonato de primera liga de Chivilcoy. De primera liga de Chivilcoy. Claro. Muy bien, creo que ahora tienen doble compromiso. No, 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 está bien, gracias. Y bueno, y ahora el próximo desafío... Carlos, el próximo desafío es, si Dios quiere, es encarar otra vez el regional de clubes, que arranca más o menos en octubre, que como ustedes ya saben, el nivel es otro, hay otra exigencia, son jugadores más potentes y bueno, también no deja de ser un desafío para los muchachos. Y viajar más lejos. Y viajar más lejos, sí. Y viajar más lejos, claro.